Vamos al contacto acostumbrado ya en cada jornada con el periodista Bernardo Espinosa desde la sede de la Unión Eléctrica, ya no se actualiza, no se actualiza, quise decir, acerca de la situación electroenergética del país. Bernardo, adelante. Muy buenos días. Sí, buenos días Raúl. Saludos para ti y para todos nuestros compañeros allá en el estudio en el cuarto piso del Instituto Cubano de Radio y Televisión y a la teleaudiencia de la revista, la revista de este lunes. También el saludo para los compañeros de Haciendo Radio y su audiencia millonaria. Igualmente al equipo realizador de A Primera Hora de Radio Progreso Cadena Nacional y a los oyentes de otras emisoras del sistema de la radio cubana, Cadenas Provinciales, emisoras municipales y territoriales que a esta hora también transmiten esta señal desde la Unión Eléctrica en el edificio del Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión cubana unidas para actualizar al país de todo cuanto tiene que ver con el comportamiento del sistema eléctrico nacional. En las últimas 24 horas persiste el déficit en la generación base, en la generación del sistema eléctrico nacional. No ha sido posible cubrir las demandas de electricidad durante el día, la noche y la última madrugada. La noticia positiva de estas últimas 24 horas es la sincronización de la unidad número 5 de la central 10 de octubre de la ciudad de Nuevitas que, como se había estimado, pronosticado en el segmento de ayer del domingo a las 8 y 30 de la mañana, acá en la revista Buenos Días y en el sistema de la radio cubana, se dijo que esa unidad sincronizaría durante la jornada y realmente ocurrió. Para tener más elementos de lo que ha ocurrido y lo que se estima va a suceder este lunes, tenemos con nosotros, como ya es habitual, al director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Buenos días y un saludo a todos los televidentes y los revidentes. El día de ayer, como te explicaba, fue un día que tuvimos afectación al servicio durante las 24 horas, que eso es un elemento que estaba planificado. Para la hora de la máxima demanda, tuvimos 972 MW de afectación, aunque antes, a las 8 y 10 de la noche, tuvimos 1.035, o sea, superamos los 1.000 MW. Y la causa fundamental fue que a las 19 y 40 salieron del servicio por una tormenta eléctrica las tres centrales flotantes de Mariel, pero bueno, después se fueron incorporando. A partir de las 8 y 2 de la noche, se fueron incorporando, y a las 11 y 9, ya todas las tres centrales flotantes de la TEMOLED, que están ubicadas en la bahía de Mariel, ya están nuevamente en servicio. Pero bueno, en ese periodo, bueno, provocó un incremento de las afectaciones, que llegó a su tope máximo a las 8 y 10 minutos de la noche, con 1.035, aunque en el horario máxima demanda, que fue un poco después, las afectaciones fueron 972. Pero bueno, siempre marcamos la máxima afectación, porque bueno, es el momento donde peor estuvo las condiciones de déficit y capacidad de generación, que fueron a las 8 y 10 de la noche. Y bueno, este incidente ocurrió a las 19 y 40, pero bueno, ya las centrales flotantes fueron incorporándose poco a poco, a partir de las 8 y 2 de la noche, y a las 11, ya teníamos todas las centrales flotantes nuevamente en servicio. El depositivo, como te explicaba, el día de ayer, entró a las 7 y 11 minutos, la unidad 5 de la termoeléctrica de octubre, que estaba previsto que se incorporara antes de la hora de la máxima demanda, y así ocurrió, se incorporó a las 7 y 11 minutos, y bueno, ya empezó a tomar carga, y ya la unidad estaba con 100 megawatt, que es lo que estaba previsto que tuviera esta central. En el caso de la unidad 6 de la termoeléctrica RENTE, que había salido de servicio, pues salieron en cadena, estaban trabajando en el día de hoy en la solución de las averías, y bueno, se incorporará el día de mañana nuevamente al sistema eléctrico. Esas son las unidades que estaban previstas, que estuvieran en lo más cerca posible en servicio, la unidad 5 que entró, y bueno, la unidad 6 que salió por salida en cadena, que se nos debe incorporar el día de mañana. Para hoy, en el horario diurno, tenemos una afectación estimada sobre los 600 megawatt, y para la hora de la máxima demanda, estamos estimando una disponibilidad de 2.280 megawatt, y una demanda máxima de 3.100, para una afectación o un déficit primero de 820 megawatt, que considerando la reserva de seguridad del sistema, la afectación sería en 890 megawatt. También decir que el día de ayer, después de la hora de la máxima demanda, hubo realmente bastante lluvia en la zona occidental, básicamente, y eso provocó que las demandas del sistema bajaran, y realmente la madrugada la afectación disminuyó, incluso a valores por debajo de los 200 megawatt, y en estos momentos tenemos 308 megawatt afectados, que es una afectación menor que días anteriores. También el comportamiento de la demanda ha ayudado a que la afectación sea menor, sea menor, aunque cuando hay tormentas eléctricas también se incrementan, por otro lado, las afectaciones por avería. Pero por déficit de capacidad de generación, la demanda ayer se disminuyó, y fue posible cubrir con mayor efectividad la demanda en el sistema en la noche madrugada del día de ayer. Y repito, para la noche de hoy, tenemos estimado una afectación de 890 megawatt, toda vez que vamos a tener 2.280 megawatt disponibilidad y 3.100 megawatt demanda. Ese es el comportamiento que estamos estimando para el día de hoy. Lázaro, antes de salir al aire, usted contactó con los compañeros de la dirección de la central Lidio Ramón Pérez de Mayarí. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a los trabajos en la turbina de Feltom 1? En Feltom 1 se siguen haciendo los ajustes, después del arma de la chumacera, de la turbina, de la termolétrica de Feltom, de la unidad 1, y ya se está estimando que en el día de hoy se pueda poner la máquina de girador, la máquina rotando a 70 revoluciones por minuto más o menos, que no es con vapor, es con un motor suplementario que gira el rotor de la turbina. Eso se va a hacer en el día de hoy y, por supuesto, se continuará haciendo los ajustes, las mediciones, para cuando estén las condiciones creadas ya podamos proceder al rodaje de la máquina. Esto siempre hemos dicho que es un proceso tecnológico que es lento y que hay que hacerlo con la mayor precisión en aras de que los resultados sean positivos y cuando la unidad se incorpore nuevamente al sistema, se incorpore con estabilidad, porque si entramos en la unidad y al final tiene otro problema, el proceso de enfriamiento es largo. Por lo tanto, hay que hacer todas las mediciones y todas las comprobaciones necesarias de manera que cuando la unidad se incorpore nuevamente al sistema eléctrico, se incorpore con estabilidad y tener la seguridad de que por esa causa la unidad no vuelva a salir de servicio. Y hemos dicho que se han hecho trabajos adicionales en otros elementos de la termoeléctrica que hubiesen sido potenciales salidas y estamos trabajando en esos efectos que están identificados de manera tal que cuando la unidad se lo incorpore al sistema, se incorpore con estabilidad, que son 250 megawatt, que evidentemente le hacen mucha falta a la capacidad de generación del sistema para disminuir las afectaciones al servicio, que también propiciará el problema que tenemos en Quitera, que Quitera está trabajando con un alto consumo de agua y es necesario cuando la unidad de efecto se nos incorpore resolver también el problema que tiene la termoeléctrica Antonio Quitera, que en este momento está en servicio, aportando 200 megawatt, pero con un alto consumo de agua que es necesario resolver una vez que se nos incorpore la unidad 1 a la termoeléctrica de efecto. Hemos visto imágenes que nos han enviado nuestros compañeros de Telecristal del trabajo en la caldera de efecto 1. Ciertamente se ha reforzado el actuar de los trabajadores de efecto y también de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas en el área de la caldera. Destacar que la caldera ha tenido dificultades y ha sido la causa de muchas salidas del bloque anteriormente. Sí, hemos tenido varias salidas por salida en la caldera y en la unidad 1 de efecto. Y por supuesto se ha hecho aprovechando el tiempo que hemos tenido la turbina fuera de servicio. Por el problema de la chumacera, o sea, diagnosticar la caldera de manera tal que nos pueda identificar cualquier defecto que nos pueda salir de manera tal de poder corregirlo y cuando entre la unidad entrar con mayor estabilidad. Ya un poco que para resumir el contacto, Lázaro, pensamos, interpretamos que la próxima unidad a sincronizar es Rente 6. Sí, la unidad 6 de Rente, debemos trabajar en el día de hoy en la solución de la salida en la caldera que tuvo, y ya con seguridad mañana ya debe estar ya la unidad nuevamente de servicio. Siempre le agradecemos a usted, a los compañeros del Despacho Nacional de Carga, que tan amablemente cada madrugada nos atienden cuando llegamos acá para preparar este contacto que realizamos en vivo a través de la radio y la televisión. Gracias, Lázaro. Y a modo de resumen, destacar que de mantenerse las actuales condiciones, para este lunes se estima una afectación en el horario diurno superior a los 600 megawatts y en la noche 800 megawatts, un valor quizás superior. Es la información en directo desde la Unión Eléctrica. Muchísimas gracias por la atención prestada y ahora la señal regresa a Estudios. Gracias a ti, Bernardo, y a todo el equipo que ha hecho posible esta comunicación en vivo desde la Unión Eléctrica. Mañana, sobre las 7.30 minutos, volveremos a establecer esta comunicación.